Marita Barreto denuncia reglaje por parte de PNP y genera respuesta de ministro José Santibáñez. Agentes se encontraban estacionados en un vehículo oscuro y sin placa delantera. La fiscal Marita Barreto presentó una denuncia policial en la que acusó a dos miembros de la Policía Nacional del Perú, PNP, de un presunto reglaje frente a su residencia. Según la denuncia, los agentes se encontraban estacionados en un vehículo oscuro y sin placa delantera, en una actitud sospechosa. Barreto relató que su equipo de seguridad observó el auto con los policías a bordo utilizando celulares de manera sospechosa. Al ser confrontados, los agentes afirmaron estar realizando una «operación reservada» por órdenes de su superior en la Policía Judicial del Callao. No obstante, Barreto destacó que la jurisdicción de los oficiales no correspondía a la zona de Jesús María, donde ella reside. La intervención generó confusión y sospechas debido a varias inconsistencias. Los documentos presentados por los policías para justificar su presencia en el lugar no coincidieron en tiempo ni ubicación con la supuesta operación. Además, la dirección del supuesto objetivo de la operación se ubicaba en otra zona de la ciudad, lo que aumentó las dudas sobre las verdaderas intenciones de los agentes. En respuesta a esta denuncia, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ordenó una investigación inmediata y exhaustiva. Desde el Mininter, rechazamos todo acto ajeno al ejercicio legítimo de la función policial y ratificamos nuestro compromiso con la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, declaró el ministro en un comunicado. Frente a ello, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú fue instruida para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. «Agradeceré disponga que, la Inspectoría General, realice una inmediata y exhaustiva investigación, para determinar las circunstancias de los hechos y determine, de ser el caso, las responsabilidades, en caso concurran conductas ajenas al marco jurídico y al estricto ejercicio de la función policial», dirigió en un oficio a Óscar Arriola, comandante general de la PNP. Esta situación causó preocupación y debate en torno a la seguridad de los fiscales. Barreto, quien lidera el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICCOP, denunció previamente amenazas y seguimientos, señalando que estos actos buscan intimidarla y afectar su labor. La investigación en curso deberá aclarar si los agentes involucrados actuaban fuera del marco de sus funciones y si el incidente forma parte de una campaña de hostigamiento contra la fiscal. Este caso subraya la importancia de garantizar la protección de los funcionarios judiciales en el desempeño de sus funciones y la necesidad de mantener la transparencia en las operaciones policiales.